Muy bien, lo tenemos aquí en el piso, un orgullo enorme y recibimos con un fuerte aplauso. Este es el premio que ganaron Peter Alfonso y Flor Vigna, el Show Match, destinado justamente a este premio a la gente de Arcoiris, a los chicos, sobre todo, como decía Mirta Sotier, la presidenta de Arcoiris, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Mirta. Muchísimas gracias y la verdad que hermoso estar acá en tu programa. Bueno, me imagino un poco más tranquila después de una semana muy ajetreada. Se cumple hoy justamente una semana desde que se consagró campeón Peter Alfonso, junto a Flor Vigna, cumpliendo este sueño para los chiquitos del Hospital Materno Infantil San Roque. Sí, la semana muy movida, muy emocionante. Bueno, primero el haber ido, poder ir a la final, verlo ahí en vivo, sentir esa emoción de cuando Pedro y Flor ganan. La verdad que risa, llanto, abrazo. No, no, fue realmente increíble. Y bueno, después estar con Pedro, con Flor, y volver a comprobar la calidez humana que tienen, ese realmente compromiso que tuvieron con el sueño en todo momento. Y no solamente ellos, su familia también, con los cuales estuvimos hablando, bueno, sobre todo lo que fue este año. Y no, la verdad que bellísimas personas. Y bueno, tener la posibilidad de este sueño para los nenes y para el servicio de oncohematología. ¿Por qué tenés vos el premio? ¿Cómo surge esta posibilidad de que el premio se venga a Paraná con la gente de Arcoiris? Como yo te decía, por la calidez humana que tiene Pedro, fue en forma inmediata cuando salió a recibirlo. Nos dijo, bueno, este premio es del sueño, este premio es para vos, llévalo a la asociación. Y bueno, fue una cosa porque él inmediatamente nos dice, por favor, cuídenlo, porque me costó mucho trabajo tenerlo. Y bueno, fue ahí cuando nos dimos cuenta que no, que el premio es de él, porque realmente fueron muchos años que él lo esperó. Y así que bueno, en forma, no sé cómo, pero le dije que lo tomábamos como un préstamo y cuando él sintiera la necesidad de buscarlo, que bueno, que los nenes acá se lo iban a entregar. Una labor maravillosa, Mirta, recordándonos cuál es el premio, cuál es este sueño que ustedes llevan adelante con Arcoiris. Bueno, el premio es para mejorar la calidad en el tratamiento de los nenes y la estadía de los nenes y de la mamá. La mamá consiste en tres sillones de quimioterapia, que es en el hospital de día, que funciona dentro del servicio de oncomatología. También bombas de infusión para cada una de las camas de los nenes. Sillones cama para que las mamás puedan descansar, porque son muchos meses que están al lado de ellos. Y el equipamiento de una pequeña cocina, que nosotros decimos que es un lugar especial, ya que es el lugar donde las mamás pueden descansar, pueden compartir un mate, una charla, y también, como yo siempre les digo, un llanto sin que los nenes los puedan ver, donde se pueden ellos consolar y apoyar. Y también es un lugar especial, porque es el lugar donde las mamás pueden prepararle esas comiditas especiales que los nenes dicen, quiero la comida como me la hacía mamá. Entonces, bueno, ese guisito de arroz que siempre se pide, la porción de pizza, así que, bueno, y también es un lugar donde nuestros colores, que son nuestros voluntarios, ellos van a hacer actividad con la mamá. Y lo que nosotros queremos es que el nene pueda disfrutar, que pueda ser feliz, el ser niño, y que una enfermedad como el cáncer no se los impida. Entonces, bueno, para eso está Arcoíris, para eso están los colores, para acompañarlos y decirles que no están solos. La verdad que una labor maravillosa, están a punto de cumplir 10 años, el año que viene, llevando adelante esta tarea tan loable, allí en el Hospital Materno Infantil San Roque, trabajando pulmón, porque ustedes lograron tener su propia casita, hace muy poco tiempo, donde llevan adelante todas estas tareas, para tener una mejor calidad de vida, y mucha felicidad, que los chicos puedan trascintar su infancia, como bien mencionabas. ¿Cómo fueron estas fiestas? Porque sabemos que las fiestas, también hay cuestiones que no se ven, muchas mamás que la tienen que pasar en el hospital, lejos de su familia. ¿Cómo se pasa la fiesta de la mano de Arcoíris, en el Hospital San Roque? Y tratamos de acompañarlos. Por ejemplo, hoy, generalmente cuando hay lluvia, nosotros nos vamos, porque no se puede ir mojado, para estar con los nenes, pero hoy es un día especial, ya que hay que continuar dando los regalitos del Niño Jesús, para los nenes, y hoy es un cumpleaños, así que a pesar de la lluvia, los colores se organizaron, para darle también una alegría, a los nenes, y bueno, es la última semana que trabajamos del año, y bueno, con respecto a la casita, también es otro sueño, ya que bueno, tenemos nuestra sede propia, pero la alquilamos, con el esfuerzo de mucha gente, que es sociamiga, que aporta, en forma voluntaria, lo que puede, lo que desea, y bueno, nuestro sueño, ya que seguimos soñando, nuestro sueño, es poder ahora contar con una casa, para alquilar cerca del hospital, para que los nenes no esperen una sala de espera, sino que podamos nosotros trasladarlo a la casita, como ellos le dicen, y que puedan jugar, y no que esté permanentemente, en relación a la enfermedad. Tiene también, una labor maravillosa, la gente de Arcoiris, que tiene que ver justamente, con la donación de sangre, los chicos, para continuar su tratamiento, necesitan donantes voluntarios de sangre, este acto de amor, ¿cómo está ese tema, Mirta? Porque estamos en una época, que a lo mejor nos olvidamos, de estas cuestiones. Sí, esta época es muy difícil, ya que la gente no se acerca, a donar sangre, y hará una hora, estuvimos hablando con Liliana, que es la jefa del servicio de hemoterapia, del hospital de Nios San Roque, que no cuentan con dadores de sangre, por lo tanto, bueno, ahora vamos a hacer una campaña, para que puedan acercarse mañana, a donar sangre, y el miércoles, vamos a estar esperándolo, por calle La Rioja, en el hospital, de niños, bueno, se va a trasladar, o sea, va a bajar, los técnicos del servicio, para que la gente se acerque, ahí nomás, desde la veredita al lado, por La Rioja, para que pueda extender su brazo, y realmente, los chicos lo necesiten, es fundamental, para continuar con su tratamiento adecuado. A veces la gente tiene miedo de donar sangre, ¿cómo puede hacerlo? ¿Qué condiciones tienen que tener, las personas que van a donar sangre? son muy sencillas, ser mayor de 18 años, y menor de 65 años, sentirse bien de salud, y pesar más de 50 kilos, es un acto muy sencillo, y que realmente, está donando, en esta fiesta, bueno, que uno piensa en los regalos, es regalar vida a un niño. Algo tan sencillo, y maravilloso, que pueden hacerlo, acérquense al hospital, Materno Infantil San Roque, depende de la generosidad, de todos nosotros, este acto de amor, que tiene que ver, con donar vida en vida, como dice la gente de Arcoiris, y todas las personas, que están trabajando justamente, por los chicos, del hospital Materno Infantil San Roque. Vamos a pedirte, por último Mirta, un deseo, para este 2017, que se avecina, porque seguramente, van a seguir trabajando, con más fuerza todavía. Sí, la verdad, que bueno, que el deseo, es que la gente tome conciencia, de que el cáncer infantil existe, de que con un diagnóstico precoz, y un tratamiento adecuado, se puede llevar a cabo, y realmente, se puede curar. Pero tenemos que tomar conciencia, que no hay que dejar solo, ni al pacientito, ni al familia, de aquel que padece cáncer. Uno tiene que saber, cómo acompañarlo, y bueno, es tomando conciencia, es informándonos sobre el cáncer infantil, es informando sobre lo que es la donación de sangre, sobre la importancia de que uno pueda inscribirse como potenciado donante de médula ósea, o sea, es hablando sobre cáncer infantil, que nosotros podemos comprender y ayudar. Seguramente tienen más seguidores en Facebook ahora, ¿no? Después de toda esta fama, además de que ustedes llevan adelante una labor muy conocida, con esto se hizo más famosa la tarea de Arcoírez. La verdad que hemos recibido apoyo de Jujuy, de San Luis, de Santa Fe, de todas las localidades de Entre Ríos, y como nosotros decimos, esto no fue un sueño de Arcoírez, este fue un sueño de los nenes, para los nenes, y de la familia de quien está pasando por un cáncer infantil. Así que bueno, es sentir lo que ellos sienten para poder ayudarlos, es estar ahí simplemente acompañándolos. Bueno, la gente que se quiera contactar con la Fundación Arcoírez, a través de Facebook Arcoírez Paranasi, pueden sacarse todas las dudas sobre cómo donar sangre, también ayudar, seguir colaborando con este sueño tan maravilloso, de esta gente hermosa que lleva adelante, y las despedimos con un fuerte aplauso, muchas gracias y felicidades.